La llamada primera misión es una operación especial realizada antes de la primera guerra moderna. Estos eventos ocurren en el año 2027. En una tierra de continuos conflictos, las ventas ilegales de armas se producen con una frecuencia inquietante. Investigaciones posteriores revelan que los distribuidores de las armas no son guerrilleras, sino que son de fuerzas gubernamentales. El centro de distribución de las armas resulta ser más masivo de lo estimado, y están fabricando clandestinamente nuevas armas, que incluso incluyen el prototipo SB001 Meral Slug, el cual es de alto secreto, y el comandante del escuadrón que protege esta región resulta ser el experto en guerrillas, el coronel Hilde Garn, y su ayudante de campo el teniente coronel Magba. Este escuadrón está dirigido por Garn, que es elogiado como el más poderoso del ejército, siendo la fuerza detrás de la venta ilegal de armas, el cual se temía que esto pudiera conducir a un golpe de estado. La agencia de Intel de las fuerzas gubernamentales, teniendo una visión particularmente grave de la situación, decide reclutar los servicios de los halcones peregrinos del escuadrón de las fuerzas especiales ultraélite, con el fin de acabar con la amenaza que se viene. La primera guerra moderna es el evento principal del año 2028. Después de años de preparación, el general Morden comienza su golpe de estado para tomar el control del mundo de sus líderes actuales. Con su bombardeo de insurgencia llevado a cabo por sus fuerzas y el apoyo de simpatizantes efectivos de todo el mundo, las principales ciudades caen en su poder dentro de una semana, después de que Morden dio la orden de atacar y perder todas las capacidades de resistir. Frente a la revuelta del general, un pequeño grupo de sobrevivientes de las fuerzas gubernamentales rápidamente comienzan a formar una resistencia y luchan para reconstruir la fuerza de sus tropas, mientras esperan su tiempo hasta que llegue la oportunidad de detener a Morden. Entonces ocurre un desastre. La fábrica secreta de la resistencia se destruye con una explosión, producto de un ataque orquestado por las fuerzas revolucionarias del general, con la resistencia finalmente descubierta. Esto realmente corta la cabeza de la fuerza de vanguardia de la resistencia, que aún carece de suficiente fuerza militar y deja una serie de nuevos prototipos de tanques Meral Slug que arden en las ruinas o están listos para caer en manos enemigas. Los dos soldados seleccionados para esta misión, Marco y Tarma, son enviados a identificar la posición de liderazgo de la fuerza revolucionaria del general, con una pequeña unidad para eliminarlos. Los Meral Slug robados debían ser devueltos y mantenidos en secreto, o si no hay otras opciones disponibles como ser destruidos. La segunda guerra moderna es un evento que tiene lugar en el año 2029. La influencia del ejército rebelde de Morden ya había sido erradicada, pero aquellos que simpatizaban con su condena de podredumbre entre los líderes de las fuerzas generales y los gobiernos de todo el mundo fueron sorprendentemente numerosos y condujeron una serie interminable de levantamientos a pequeña escala. Recientemente, estos conflictos aparentemente insignificantes se han vuelto más organizados y calculados. Un análisis exhaustivo de datos de todo el mundo sugirió que estos indicaban claramente la existencia de algún tipo de plan para una operación a gran escala. Solo vio un hombre capaz de planificar, liderar y ejecutar una operación tan masiva, el general Morden, que había sido capturado y encarcelado al final de la primera guerra moderna, pero escapó inexplicablemente antes de que pudiera ser juzgado por sus crímenes de guerra. Muchos rumores rodearon su escape, incluido el de la participación alienígena, pero la verdad era que Morden todavía estaba vivo e intentaba derrocar a las fuerzas gubernamentales. Después de su fuga, el general Morden hizo una alianza con el comandante de los revolucionarios árabes, conocido este como Abu Labas, junto con el ejército japonés, para invadir el mundo con mayor facilidad. El ejército regular envía al escuadrón de halcones peregrinos, a Marco Rossi y Tarma Robin, los soldados responsables de sofocar la campaña original de Morden, confiándoles una misión secreta para frustrar a las fuerzas insurgentes y cortar el segundo golpe antes de que pueda comenzar. Se predijo que sería un negocio desagradable lanzar esta serie de ataques preventivos contra las fuerzas insurgentes, teniendo un pequeño escuadrón de tropas de élite y aplastar con ello a toda la oposición, por lo que se requería que fuese totalmente secreto. Para garantizar la operación, la misión se llevó a cabo conjuntamente con el escuadrón de operaciones especiales de la agencia de inteligencia Sparrows, que había seleccionado Fioyermi y Eri Kazamoto. A través de múltiples conflictos, el grupo se entera de que Morden ha formado una alianza con la raza alienígena conocida como la gente de Marte, los cuales también desean conquistar la tierra. Al localizar finalmente a Morden en su base principal, la gente de Marte se vuelve a encontrar y lo toman como prisionero. Ahora frente a un enemigo común, todos los miembros de los ejércitos regulares y rebeldes unen sus fuerzas para luchar contra el pueblo de Marte, con el objetivo de destruir su nave nodriza. Después de ser destruida la nave, Morden y el ejército rebelde escapan antes de que puedan ser detenidos. El ejército japonés y la infantería árabe se rindieron después de enterarse de la derrota del ejército rebelde. La tercera guerra moderna tiene lugar en abril de 2031. A pesar de que el general Morden se ha escondido desde el final de la segunda guerra moderna, el ejército rebelde continúa organizando conflictos en todo el mundo. Incapaces de renunciar al servicio activo, debido a sus roles instrumentales para detener a Morden en el pasado, Marco Rossi y Tarma Robin se envían junto a un escuadrón para buscar y destruir todas sus instalaciones. Al mismo tiempo, Sparrows, conformado por Eric Asamoto y Fioyermi, son enviadas a realizar una investigación de una serie reciente de fenómenos inusuales que van desde la desaparición de ganado y funcionarios gubernamentales hasta el avistamiento de monstruos. Aunque parece que nada de eso tiene ningún sentido de razón o conexión, rápidamente se hace más evidente que hay algo más importante de qué preocuparse. Tanto el escuadrón de halcones peregrinos como el Sparrows finalmente se encuentran durante sus investigaciones y ambas partes finalmente se unen para llegar al fondo del conflicto. Además, el ejército rebelde se ven obligados a luchar contra extrañas criaturas como cangrejos mutantes gigantes, humanos zombificados y plantas devoradoras de hombres. Después de un largo viaje, el equipo finalmente localiza al general Morden, quien los ataca en una recreación de la conclusión de la primera guerra moderna. Cuando Morden cae de su helicóptero en la derrota, todos descubren que este Morden, entre comillas, es en realidad uno de los marcianos disfrazados y que el verdadero Morden es nuevamente su prisionero. Al darse cuenta de que la gente de Marte es responsable de todos los extraños eventos y secuestros, los ejércitos regular y rebelde, una vez más unen fuerzas contra los invasores alienígenas, esta vez organizando un ataque contra su nave nodriz en el espacio. La gente de Marte lanza toda su armada contra los ejércitos en oposición, pero no pueden evitar que destruyan la nave nodriz y se rescaten a Morden. Aunque el escuadrón de halcones peregrinos y el Sparrows escapan de la nave, su regreso a la tierra es desafiado por el Rudmars, el líder del agente de Marte, mientras caen libremente hacia el océano. Después de una larga batalla, el Rudmars es destruido y su cadáver se desvanece en las oscuras profundidades del océano. Nuestros protagonistas logran mantenerse a flota hasta que son rescatados, mientras que Morden y el ejército rebelde escapan una vez más antes de que estos puedan ser capturados. La invasión de los invasores es el nombre del evento que se lleva a cabo durante el periodo de abril a mayo del 2031. El general Morden y el ejército rebelde desaparecieron una vez más después del final de la Tercera Guerra Moderna y no habían realizado ninguna invasión desde entonces. Parecía que por fin el mundo finalmente se recuperaría de sus heridas devastadas por la guerra. Sin embargo, varios testimonios que involucran avistamientos de extraterrestres y criaturas gigantes parecen sugerir que hay otro conflicto en el horizonte. La división de Intel finalmente ve lo que parece ser el ejército rebelde que establece una base en las montañas. Aunque el propio Morden no estaba a la vista, el ejército regular en vial evitó al equipo de cuatro para investigar, siendo Tarma, Marco, Fio y Eddie. Por orden de sus comandantes, recibirían más asistencia de Ralph Jones y Clark Steele, dos soldados de un equipo militar privado. Una investigación del área revela que, de hecho, es una base del ejército rebelde y que el pueblo de Marte se ha aliado con Morden una vez más a pesar de las traiciones pasadas. Al localizar a Morden, aprenden la razón de la alianza revivida. Mientras tanto, una raza alienígena viciosa llamada los invasores o los venusianos han invadido la tierra y se están comiendo a la gente de Marte, y los marcianos aparentemente le han pedido ayuda a Morden con el fin de salvar a su raza de la extinción. El ejército regular se ve envuelto en el conflicto cuando los invasores comienzan a atacar ciudades importantes y luego acompañan al ejército rebelde y a la gente de Marte al desierto, donde los invasores se han establecido un nido en las profundidades del subsuelo. El grupo finalmente encuentran a la reina invasora adentro y la destruyen. La amenaza alienígena se repelió y tanto el planeta Tierra como Marte se salvaron, y con ello las tres facciones se separan una vez más para recuperarse de sus pérdidas. La crisis de White Baby es un incidente que tiene lugar en el año 2032. El miedo al terrorismo cibernético sumió al mundo en pánico luego del brote de un virus informático conocido como White Baby, que anula los principales sistemas militares de países de todo el mundo a través de la internet. La conferencia rápidamente convocada sobre contramedidas internacionales contra el terror cibernético resolvió aniquilar la parte responsable, una organización conocida como el sindicato Amadeus. A medida que los sistemas militares del mundo fortalecen sus defensas en línea, el ejército regular despacha el escuadrón de halcón peregrino y a la unidad de sparros para acabar con el sindicato de Amadeus directamente. Según los informes más confiables de toda la inteligencia proporcionada por países de todo el mundo, Amadeus estaba a punto de atacar más instalaciones de comunicación en unas pocas horas. Tarma y Eris son enviados en una misión para proteger a los investigadores que desarrollan una vacuna entre comillas, con el fin de acabar con el virus informático White Baby. Mientras tanto, otros cuatro, Marco Fio y los nuevos reclutas Trevor y Nadia, están desplegados para ejecutar una misión que aniquilaría al sindicato Amadeus. Una imagen satelital enviada antes de la salida mostró que el ejército rebelde aparentemente estaba en alianza con el sindicato, con el objetivo de proporcionar apoyo de combate. La cara de una de las figuras sorprendió a todos los presentes, siendo la del general Morden. Después de destruir varias instalaciones, el equipo se infiltra en la base principal del sindicato. Mientras luchan a través de las medidas defensivas, descubren que el general Morden no está involucrado con el sindicato, sino que es uno de los muchos duplicados de robots. El subordinado de Morden, Allen O'Neill, también es expuesto como una falsificación mecánica durante otra batalla y es destruido. El verdadero líder del sindicato se revela como Amadeus, un científico loco con el que se enfrenta en una unidad en la batalla, a través de máquinas gigantes que él maneja. Después de que el grupo destruye estas máquinas, la base de Amadeus es destruida por las explosiones. El mismo Amadeus no se encuentra y se presume muerto en acción, después de lo cual terminó la crisis de White Baby. La crisis de Oguma se establece en el año 2033. El mundo enfrenta una época de caos debido a las soledades de invasiones militares, lideradas estas por el general Morden. Hasta el momento, el dictador general, conocido como Satanás Suplente, planea conquistar al mundo e instiga una serie de feroces batallas, iniciando golpes de estados contra las fuerzas del gobierno, robando su vehículo de uso múltiple Meral Slug, y al mismo tiempo salía con formas de vida desconocidas. Pero en cada paso, gracias a la actuación de cuatro agentes, el orgullo de las fuerzas del gobierno, las ambiciones de Morden se hicieron añicos. Desgastado por esta serie de derrotas, el poder de combate de las fuerzas de Morden se redujo a meros remanentes diseminados por todo el mundo y en la ciudad de su base principal, Morden había quedado militarmente impotente. Pero justo cuando todas las fuerzas gubernamentales pensaron que el antagonista fue neutralizado, los informes sobre el descubrimiento de las fuerzas de Morden, ocultas de la división de Intel, llegan a toda velocidad. Es en eso que el antagonista salía con Oguma, presidente de Oguma Enterprises y líder mundial de tecnología, debido a que esta alianza solo podría fortalecer aún más el poder militar de Morden. Marco Rossi, Fio Jeremy, Tarma Robin y Eric Asamoto, se propusieron disolver ambas partes. El incidente de la isla Garbage es una operación especial realizada por el ejército regular en el año 2034. Después de la destrucción del sindicato Amadeus y la tecnología avanzada de Oguma, el ejército regular reanudó la búsqueda de Donald Morden. Después de detectar un indicio de ocupación del ejército rebelde en la isla Garbage, el ejército regular envía a sus principales hombres y mujeres para deshacerse de ellos antes de que puedan tener la oportunidad de lanzar otra guerra mundial. Una vez más, serían ayudados por miembros de su grupo mercenario recientemente contratado, siendo estos los guerreros Ikari. Aunque el barrido inicial de la isla Garbage despejó a gran parte del ejército rebelde, Morden no fue encontrado y el equipo se fue con las manos vacías. Sin que ellos lo supieran, Morden se vio escondido dentro de la cueva de la isla. Mientras el antagonista se recuperaba, una energía desconocida comenzó a formarse de la nada, creando con ello un portal del tiempo. La parte responsable de crear el portal fue el ejército rebelde del futuro, que había venido de una época más lejana para ayudar a la campaña de Morden con su tecnología y armamento avanzado. A pesar de esto, el ejército regular continuó derrotando al ejército rebelde en varias áreas, ocupadas todas ellas alrededor de la isla, antes de regresar para destruir el portal. Derrotado una vez más, Morden fue capturado brevemente por el ejército regular, pero escapó con la ayuda inesperada del pueblo de Marte. La guerra tolemaica es un evento que tiene lugar en el año 2035. Un laboratorio que investiga la tecnología militar fue atacado por un ejército desconocido y se robaron datos relacionados con nuevos modelos de armas. Es en eso que el escuadrón halcón peregrino se envía para rastrear a los ladrones y recuperar los datos e investigar un grupo paramilitar en ascenso, conocido este como el ejército tolemaico, los cuales están asaltando y saqueando ruines históricas. Cuando la fuerza de ataque corrala el ejército antagonista, estando en una antigua ruina conocida como el corredor de fuego, los nativos y las armas gigantes los rechazan, confirmando que las fuerzas tolemaico están detrás del robo de los datos de armas. Las fuerzas regulares deciden llevar a cabo un segundo asalto al corredor de fuego, esta vez con mejores armas trabajando juntas. Reunidos, las fuerzas regulares enrutan con éxito al ejército tolemaico fuera del corredor. Durante el conflicto, sin embargo, uno de los nativos descubre una máscara mística mientras se lo pone. Un poder demoníaco se apodera de él. Mientras se continúa la batalla contra el ejército tolemaico, el ejército regular se cruza con un extraño hombre enmascarado con una túnica, sin darse cuenta del poder que éste posee. Con el tiempo, este hombre toma el control sobre el ejército tolemaico, otorgando su poder a varios otros, y pronto se ven legiones enteras de hombres enmascarados idénticos, junto a los soldados tolemaicos y los slots de metal del ejército regular. Nuestros personajes eventualmente confrontan y eliminan al líder, pero no a tiempo para evitar que un demonio conocido como Evil Spirit Incarnate entre éste al plano mortal. El ejército logra desterrar al demonio al más allá después de una feroz batalla, terminando así la guerra tolemaica. La ocupación de la isla halcón peregrino es una batalla de poca monta, paralela a la guerra tolemaica, en un lugar no especificado en el Pacífico. El escuadrón de halcónes peregrinos utiliza un conjunto de pequeñas islas, con el fin de servir como entrenamiento final para sus reclutas, que consiste en sobrevivir a su entorno con suministros y armas limitados. Poco tiempo después de que el último grupo de nuevos reclutas aterrizaran en la costa de la isla, los soldados rebeldes aterrizaron en su superficie con dos intenciones, usar la isla como base de retención, con el propósito de recuperarse después de su aplastante derrota en el incidente de la isla Garbage, y para servir como el plan de venganza de Allen Jr. Por todas las victorias de los halcones peregrinos sobre las tropas de su padre, trayendo sus sobrantes y maquinaria para servir como armamento pesado. Ni el ejército regular, ni ninguna de sus armadas contratadas estaban disponibles para tratar la situación, ya que el ejército tolemaico era un problema mayor. En el lugar los villanos tomaron rehenes a muchos de los reclutas, y su instalación se completó, pero dos reclutas, Walter Ryan y Tyra Elson, escaparon de la captura y lucharon contra los restos del ejército rebelde, logrando llegar a la base principal y destruyendo su arma final, siendo el Cabrakan. Cuando los comandantes llegaron a la isla, vieron que el problema ya estaba resuelto, el entrenamiento se consideró completado, y los reclutas se graduaron con honores. Y bueno amigos, esto ha sido todo, para ti cuál fue la guerra más interesante, compártelo con nosotros en la caja de comentarios, nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.